Hola a todos, nos encontramos con el señor Mahmoud, el campeón de alto nivel para el cambio climático de la ONU para Egipto. Hola señor Mahmoud, ¿cómo está? Estoy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Cuál es su labor como campeón de alto nivel para el cambio climático? Mi papel como campeón climático para la COP27 es básicamente para coordinar el trabajo de todos los actores de la ONU para los actores de la ONU, todos los que están fuera de la sala de negociación, desde las empresas muy pequeñas, a las ONU, a las universidades, a las grandes bancas de inversión. Esta es mi responsabilidad, asegurarse de que estén incluidos en el proceso, incluyendo ideas que podrían venir de ti y de tu generación. ¿Cuándo y dónde será la próxima COP? La próxima COP va a estar en Egipto, en un lugar llamado Sharm el Sheikh, que está bien localizado en una de las áreas más hermosas del mundo, y será en novembro. ¿Y cómo los niños y niñas podemos ayudar para que la próxima COP sea exitosa? Bueno, la voz, las ideas de los niños y niñas son muy importantes. Ellos pueden participar a través de sus mensajes, sus contribuciones a arte, a ideas. Ellos pueden escribir recomendaciones. Ellos pueden describir cosas buenas en sus habitaciones o áreas que quieren mejorar en sus ciudades o en sus países. Así que hay un gran rol de niños y niñas. Y por eso aprecio tu liderazgo y lo que estás haciendo con tus colegas, amigos y la generación, para mejorar el clima y salvar el planeta. ¿Y qué se espera para la próxima COP? Bueno, la próxima COP está esperada a implementar el acuerdo de París. Está esperada a construir sobre las promesas y las promesas de la última COP en Glasgow. Esperamos que el mundo va a poner en marcha para la implementación de la agenda climática. Esperamos que podamos traer financiera, financiera pública y financiera privada para ayudarnos a alcanzar los proyectos. En cambio climático, en cambio climático, en cambio climático, en cambio climático y en cambio climático. Gracias, señor Mahmoud, por esta entrevista y por su hermoso trabajo por el cambio climático. Muchas gracias por su hospitalidad y por sus preguntas excelentes y por el trabajo continuo y esfuerzo con tu, tu generación, tus amigos y, por supuesto, tu familia que te apoye a ser la persona a quien eres. Muchas gracias. Hasta la próxima.